En este caso, por ejemplo, por la Orquesta Internacional Hermanos Amaya, Grupo Centella, Grupo Centeno, Grupo Caricia de Argentina. Sí. ¿Los grabaron también en Argentina? Sí, Caricia de Argentina, el maestro Rodolfo Aycaide también, Pastor López. ¡Mmm! ¡Caramba! Ha traspasado barreras. Grupo Néctar, los Almendros, los Destellos, los Mirlos, entre otros. También sus temas han sido grabados, además de los Destellos por los Mirlos, el Grupo Guinda, Naranja, Centeno, Tongo, entre otros. En Nueva York fue exitosa la versión de Salsa de Eres Mentirosa, que grabó la orquesta de Luis Ramírez con la voz de Ray de la Paz. ¡Vaya! Nos llegaron unos saludos muy especiales, mira Elizabeth, desde Colombia, dice Pérez Pérez Juan Pablo, saludos cordiales desde Colombia. Mándale un saludo también a todo nuestro público de Colombia, que nos está viendo. Sí, a todos los amigos de Colombia, también a los amigos hermanos de México, que siempre me escriben, me mandan los videos, siempre dedicándome a las canciones de mi papá. ¡Qué bonito! A través de la música, siempre estar unidos. Fernando Salas también está en sintonía, gracias Fernando por estar con nosotros el día de hoy. A ver, nos llegó el fax. Vamos a ver, grupos musicales que han grabado sus canciones, que han tenido el honor de grabar estas canciones. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes, de verdad. Vamos a leerlo ahora en un momentito. Quiero que me cuentes también acerca de, me decías que son varios hermanos. Sí, nosotros los mayores somos siete, después tengo seis hermanos más, por eso siempre nos molestaban. Así como Tito Caicho ha dejado obras, también ha dejado hijos. Bien originales. No, eso no lo podemos decir al aire, eso no sale, eso no va a salir. Es que era bien guapo, pues, ¿no? Él dice que era bien guapo. Sí, pero yo no puedo contar algunas cosas porque yo soy una tumba. La confidente perfecta, ella mantiene en secreto hasta el final. Sí, pero sabemos que ha movilizado bastante, bastantes emociones. ¿Qué significa la música para ti, Elisa? Ay, para mí la música es mi vida. Yo de que me levanto siempre escuchando la música, por ejemplo, en Canta. Yo vivo en la provincia de Canta, a todo volumen, escucho las canciones de mi papá, ¿no? Y siempre yo hablando de él, ¿no? Son sus canciones de mi papá. Porque hay veces, la juventud, por ejemplo, a veces uno menciona un nombre y no lo conocen, pero le digo, mi papá es el compositor de tal... Ah, sí, sí, sí he escuchado. Él es mentirosa, muchachita celosa. ¡Qué bonito! Me encanta cómo se le iluminan los ojos cuando habla de su señor padre. Eso sí es maravilloso. Ese sentimiento lo tienes bien arraigado. Bueno, como debe ser, ¿no? Cada uno tiene que estar orgulloso, lógicamente, de sus raíces y, sobre todo, del gran talento que tiene. Y hablando de talento, vamos a dedicar otra canción a toda nuestra linda familia el día de hoy. ¿Qué canción te parece? A ver, vamos a escoger. Engañadora, que grabara el grupo Maravilla del maestro Jorge Chávez Malaber. También lo grabó Ráfaga de Argentina. Ya, y este tema, esto, podemos a lo mejor esto, rebuscar un poquito en la confidente para que nos cuente algo acerca de cómo es el punto de inicio. En verdad, yo, mirando los títulos, me da pena. Digo, ay, pobrecito, mi papita ha sufrido mucho. Pero se ha inspirado bastante. Vamos, entonces, a escuchar ese tema especial. ¿Cuál es? Engañadora. Adelante. Saludos para Colombia, para México. También está conectado Brasil, por aquí. Hay un saludo especial también desde Italia. Italia, Bahía, están conectados todos y un poquito siempre compartiendo el día de hoy esta importante entrevista y este lindo homenaje. Y hablando de homenajes, también me dices que próximamente va a haber un evento, un mega evento. Sí, el día 2 de febrero, el primer domingo de febrero. Bueno, nosotros, bueno, en conversación con mi familia, sobre todo mis hermanos, mi madre, hemos pensado por última vez realizarle un homenaje. O sea, la familia. Genial. Pero, ¿por qué por última vez tenemos que hacer varios homenajes? Porque eso lo harán las amigas. Qué linda. Entonces, se tienen que ir preparando ya más adelante porque vamos a tener que compartir este... Tenemos que asistir, de todas maneras, este homenaje. Vamos a estar conectados y a través de lo que es la página. ¿Cuál es la página oficial? Elizabeth Caicho. Elizabeth Caicho. Ah, sí, a secas. Sí, porque la página que tenía mi papá ya está en memoria. Ok. Entonces, directamente se contactan con Elizabeth Caicho y ahí van a tener toda la información. Le dan like para poder estar presente en este evento ya en febrero 2020. ¿Verdad? Para los primeros días de febrero. Por supuesto, Don William dice, estamos ahí presentes y todo el apoyo de Caracol para ese evento. Sí, textualmente él me lo ha dicho. Caracol Records Act va a estar presente. Y vamos a estar también con el tema del homenaje y darle también a lo mejor algún presente especial, ¿no? Para ese día. Elisa, lo tenemos que ponernos en forma para ese día, para estar en el escenario. Oye, conmigo va a estar difícil. No, si estás regia. Mira, hay todo lo que me estás movilizando, por favor. Vamos a ver a todos los fans, toda la gente que está aquí pegada el día de hoy a nuestro programa. Estamos hoy día en un homenaje muy especial a Don Humberto Tito Caicho, quien todos ya lo conocemos y sobre todo lo recordamos como que era muy bonachón. Muy, muy alegre. Muy alegre. Él decía que él no podía decir no. ¿Cómo es eso? Ay, hija, yo no puedo decir no porque soy débil. No escuché. No se oye. No se oye. Qué bonito. Qué bonitos recuerdos y anécdotas. ¿A cuántos eventos, por ejemplo, que has asistido con él, a lo mejor a nivel nacional o internacional? ¿Algún recuerdo que tengas en algún sitio en especial? Bueno, mayormente han sido compromisos privados porque en realidad yo no, de viaje sí no he salido. Ha habido la oportunidad, sí, ¿no? Pero a veces el tema de mi hogar me cohibía de viajar, ¿no? Tenía de repente en ese momento la facilidad, el apoyo de él, pero estaban mis hijos. Bueno, la familia siempre es importante. En ese tema de la música a veces uno tiene que desprenderse un poquito de ellos, ¿no? Pero, bueno, lo hemos podido, lo podemos disfrutar y todo eso a través de sus obras. Qué bonito, qué bonito que suena.